Bueno, debo mencionar con mucha contundencia, estimado Erban, de que este brindis se ha hecho en un horario fuera del establecido, fuera del horario laboral. Ha sido propiamente con trabajadores de esta oficina de alcaldía y de Secretaría General, porque ellos también estaban muy contentos por los logros y creo, como sería el periodista, soy periodista, en ocasión de eso, realizaron precisamente estos procesos preparativos para el brindis respectivo. Asimismo, el Consejo Municipal es autónomo, seguramente puedan determinar algún tipo de acción, pero tengo que hacer mención con mucha contundencia que no se ha cometido ninguna falta grave, si se quiere nominar, por haber realizado este brindis, que reconozco esta acción, que tal vez no haya sido la más apropiada, pero no es que se haya cometido alguna falta grave en ese ámbito, lo establece perfectamente nuestro RIC, y entiendo que los regidores seguramente en la próxima sesión de Consejo también van a pedir algunas explicaciones y las daré, porque aquí hay una cuestión bastante simple, si las personas, las autoridades más aún, somos también seres humanos. Yo, seguramente, en ese contexto de felicidad, reitero, acepté el brindis con toda naturalidad, y es por esa acción que obviamente se generó una serie de situaciones, de comentarios y demás, a veces hasta un poco agraviantes, pero por ello asumo esa responsabilidad. Alcalde. Alcalde. A ver, a ver, también, misma, y luego, también, en la filia de Panamérica. Sí, alcalde, al mencionar a usted que no es una falta grave, mientras la población de Chilica, población en extrema pobreza, en pleno estado de emergencia, porque estamos en estado de emergencia, se cuida, intenta no, quizá, tener contacto, en una oficina de una institución pública, usted realiza este tipo de celebraciones, que bien pudo hacerla en su domicilio, bien pudo hacerla en cualquier otro lugar. ¿Cree que no es una falta grave eso, con una población, y que esto debe pasarse, sin ningún tipo de sanción? Uno, nuestro reglamento interno de consejo lo establece claramente, cuáles son las faltas graves que comete un integrante del consejo municipal. Dos, deben ustedes conocer que el despacho de alcaldía, sí, es parte de una entidad pública, pero también tiene naturaleza privada, porque es el despacho de alcaldía. Tres, hemos estado tres personas, tres personas que realizamos solo un brindis, no fue una acción de borracheras, se quiere dominar, sino fue un brindis, y por ello que, entiendo, ante la queja que haya podido gastar un ciudadano, es que la policía se constituye al despacho de alcaldía, y obviamente nos ha pedido que la componemos a la dependencia policial para que nos haga la identificación, y han determinado que sí son trabajadores de identidad, y por ello que, de alguna forma, también eso tiene que quedar muy bien claro, entendiendo de que ahora no es que está prohibido los brindis, ojo con eso, ¿no es cierto? Pero sí, nosotros, reitero, tenemos que ser bastante también perspicaces en la actuación pública que desarrolla. Bueno, yo no podría ser quien para determinar la nación, yo siempre, más por el contrario, he sido bastante despreocuoso en el trabajo de nuestra Policía Nacional del Perú, y creo que en un aspecto también muy importante, es de que ellos saben correctamente cómo se actúa en ese tipo de circunstancias, y han podido determinar, efectivamente, que se ha hecho un brindis, ojo con esto, no es que mi persona se haya embriagado, o sea, emborrachado para nada, ha sido un brindis, ya les he explicado los motivos, las razones, por eso que, de manera también cordial y respetuosa, he acompañado a la policía, hasta la dependencia policial, para que no haya identificación del caso, y eso es lo que se ha realizado.